Rico, 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 rico. Aquí nos encontramos con el Chef Javi. Buenos días, Chef Javi. Amor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo me hiciste, señora? ¿Cómo está usted ahí en casita? Gracias por estar con nosotros. Ya casi viernes, ya casi viernes. Pero vamos a empezar con el tip. ¿Cuál es el tip de hoy día? El tip del día te va a encantar. Como latinos, desde Centro-Sudamérica hasta Argentina. Hasta allá. Hasta allá. ¿Qué es lo que más comemos? ¿Con qué tú crees que acompañamos los platos? Sin arroz no hay paraíso. Pero ¿por qué este arroz está verde? Fíjate bien, tienes toda la razón. Como latinos, señora, consumimos muchísimo arroz. Y muchas veces se nos daña súper rápido. Se nos daña súper rápido. Y tenemos que volverlo a hacer. Pero hoy le traigo un tip buenísimo para que usted le dure más el arroz. Yo siento que ese tip va inspirado en mí. Porque yo soy una que cocino mucho, mucho, mucho para guardarlo en el refrigerador. Y después comérmelo calentado. Mira, fíjate bien, el arroz una vez cocinado, no importa cómo tú lo cocines, lo vas a poner en una bolsita de estas que resellan súper bien. Maravilloso. Ese es el que sobra. Este es el que sobra, el que ya nos quedó. Ya todo el mundo comió, ya los camarógrafos se sirvieron seis veces. Ustedes están desacreditados. Ya vino Frederick con su cosito para llevar y se llevó. O sea, y esto es lo que nos quedó. Una vez nos queda esto. Para las madres que no tienen tiempo de cocinar todos los días. Exactamente. Una vez queda este arroz, fíjate bien, con una toalla, un papel toalla de cocina, no lo vas a humedecer. No le vas a poner absolutamente nada. Lo vas a poner dentro de tu bolsa, lo vas a extender muy bien y aquí viene el tip, aquí viene el tip. Vas a empezar a sacarle el aire. Le sacas el aire, lo resellas y que te quede así. Yo nunca lo he hecho así, yo lo pongo en cantinas. No, 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 no. Porque esto, esto te va a quitar el exceso de humedad, que es lo que nos hace que el arroz se dañe más fácil. Y lo vas a poner en el lugar donde dé menos frío en la nevera. Eso te iba a preguntar, ¿dónde es mejor? ¿En el freezer o en el normal? No, 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 no. En la nevera, en la nevera, pero donde haga menos frío.